Muy buenos días, tardes o noches chicos, es un placer para nosotros poderles saludar. Gracias por, adiós porque nos da la oportunidad de seguir reuniéndonos por este medio. Antes que nada queremos recordarles que vuelvan y repasen el protocolo de seguridad y de higiene que se han estado compartiendo en los diferentes medios, esto con la finalidad de que ya estamos sanada de estar en la nueva normalidad y poder congregándonos nuevamente, ¿vale? Entonces les pedimos que revisen eso. Y segundo, fomentarles y pedirles que sigan siendo fieles. Recuerden que al final de cuentas todo este trabajo es para Dios, para su gloria, pero también es para el beneficio de su pueblo que son ustedes. Entonces si ustedes tienen la oportunidad de estar escuchando estas predicaciones y no lo hacen, no es que digan, ay se ofende John o cualquier otra cosa, sino simplemente están despreciando el alimento que Dios pone a través de vasos de barro, ¿vale? Entonces es importante que seamos fieles a la palabra de Dios y al estar escuchándola, meditando. También ya recordarles que vamos en el capítulo 23, ya estamos muy pronto de terminar. No se olviden de sus apuntes. Recuerden que es algo que siempre les pedimos al terminar cada serie. Que tienen que llevar sus apuntes y que siempre va a haber una recompensa para aquel que esté llevando los apuntes. También como último anuncio queremos recordarles e invitarles a los concursos que se han estado haciendo. Han estado muy padres. Yo sé que tal vez muchos de ustedes dicen, ay, pues no me agrada tanto la idea de concursar con temas de la Biblia, pero es importante, chicos. De esto depende su vida, de esto depende el que ustedes puedan saber más de Dios. Y tratamos de buscar la forma en que sea más amena. También hemos retomado el seminario de jóvenes el día viernes, así que chicos, servidores que ya estuvieron anotados, sigan ahí, por favor. Recuerden que también tienen que llevar apuntes. Y sobre todo este, que todo esto es para la gloria de Dios, ¿vale? Sin más, por eso vamos a empezar con nuestro tema que se llama La codicia en la vida del hombre, ¿vale? Ese es nuestro tema que vamos a estar revisando, basándonos en el libro de Proverbios, capítulo 23. Nuevamente y como siempre vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé la iluminación correcta a mí para poder expresarlo de una manera correcta y quite palabras cerradas de mi boca y en ustedes para que pueda haber un buen entendimiento de la palabra de Dios, pero también una obediencia afectiva hacia los mandamientos. Señor y Dios que estás en el cielo, tú conoces todo. Te alabamos y bendecimos tu nombre porque nos permites estar delante de tu presencia. Oh bendito Señor, tú controlas todo. Tú tienes, Dios, todo bajo tu mando. Te pedimos que tú permitas que esta enseñanza se lleve a cabo con tranquilidad, que Dios no permitas disturbios, que permitas que podamos transmitir tu palabra con fidelidad, quitando nuestros intereses, quitando nuestros sentires, quitando nuestras opiniones. Que sea tu voz la que hable Dios a través de un vaso de barro que solamente es eso, Dios que no tiene ninguna cosa especial. Espíritu Santo, ayúdanos, te ruego, te imploro y te suplico tu ayuda, tu intervención en este tema, para que primeramente ilumines la mente del predicador y segunda para que pongas corazones dispuestos y sensibles a tu palabra. Todo esto te lo pedimos para que glorifiques a Jesús, para que el Hijo sea glorificado en medio de la exposición de su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues como les decía, vamos a estar viendo el capítulo 23 de Proverbios, así que rápidamente ve por tu Biblia, ve por tu libreta y vamos a comenzar con esto, ¿vale? Nos toca revisar el libro de Proverbios y no sé si tú has sido de esos que están leyendo la palabra de Dios constantemente, te podrás dar cuenta que desde la mitad del capítulo 22 se volvió a cambiar un poco la dinámica del libro de Proverbios. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 7 u 8 se nos narran historias figurativas y en cierta manera vemos que todos los versículos van ligados sobre una misma idea principal. Del capítulo 8 en adelante hasta el 22 y medio vemos que de plano son principios muy cortos, concisos y que difícilmente se pueden ligar con las ideas que van atrás o adelante. Pero ahorita otra vez volvemos a retomar a la otra forma en que Proverbios empieza a explicar y a exponer sus puntos. Es decir, empiezo a hacerlo de una manera narrativa. Entonces, aquí sí vamos a estar leyendo algunos versículos de corrido, porque encierran toda una idea, la misma idea en todo un conjunto de versículos, ¿vale? Ojo, muy importante, otra vez, no nos da el tiempo para poderlo hacer. Ojalá, si pudiéramos hacer predicaciones de tres horas, yo creo que lo haríamos, pero es imposible. Un hermano por ahí decía que el cerebro resiste lo que las sentaderas aguanta, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ser un poco breves esta vez para poder ser eficientes en cuanto a la predicación de la palabra. Para adentrarnos en el capítulo 23 de Proverbios, vamos a estar tocando varios pecados que, como siempre, tenemos que evitar y actitudes que debemos de realizar e imitar. Muchas de ellas, cosas que vamos a tocar aquí, ya lo hemos mencionado o citado en otras predicaciones y en otros versículos de Proverbios. Pero ahora nos detendremos a hacer un análisis más profundo sobre estos puntos. Vamos a darle lectura a los primeros cinco versículos del libro de Proverbios 23. Dice así, Antes que nada, yo quisiera hacer aquí un comentario sobre el versículo 2. Muchas veces tomamos este punto para decir, pon un cuchillo a tu garganta y hablar acerca de cuánto debemos de comer, pero si bien lo trata, no es el punto principal aquí en este punto. Aquí vemos, y tenemos que recordar que Salomón es el autor de este libro. Y él empieza a narrarnos un caso hipotético para enseñarnos una gran lección. Nos dice que cuando vayamos a un banquete debemos de poner un freno a todo lo que comemos. Y no se trata aquí, principalmente lo que les decía, del pecado que es o que pudiera llegar a ser la glotonería. Ojo, si nos quedamos solamente con la glotonería, si bien vamos a analizar un pecado, no vamos a ver toda la riqueza que este pasaje de cinco versículos contiene. La glotonería es un pecado, sí, por supuesto, pero no es el principal asunto que vamos a tratar aquí y que contiene en estos versículos. Veamos que Salomón nos dice que el pan que está delante de nosotros es engañoso y nos puede llevar a algo más. Antes de unir el punto siguiente, quisiera que leyéramos un pasaje del libro de Esther. ¿Por qué? Porque aquí Salomón, él está hablando en un contexto de las comidas porque él es un rey, él es un gobernante, él tiene una mesa espléndida, pero pues ni tú ni yo somos gobernantes ni reyes y tal vez no todos tenemos o tengan una mesa espléndida, no es mi caso, ¿verdad? Pero quiero fijarte en un pasaje de la Biblia en donde más o menos nos narra una situación similar para que veamos cómo es realmente un tipo de banquete así. Vamos a Esther y vamos a leer el capítulo 1, los primeros 7 versículos. Dice así. Aconteció que en los días de Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias y que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y Media, gobernadores y príncipes de provincias. Fíjate el propósito que tenía Azuero, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. O sea, Azuero dijo, yo voy a tirar la casa, no la casa, voy a tirar la residencia o la mansión por la ventana. 180 días de banquete, eso es más de la, casi la mitad de un año, ¿te das cuenta? Dice el versículo 5. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por siete días en el patio del huerto del palacio real a todos los pueblos que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Fíjate cómo describe, y ojo, ojo, quiero que esto tú lo pongas mucho, énfasis para poderlo unir con el punto de Proverbios. Versículo 6. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, y los reclinatorios de oro y plata, sobre losado de porfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban de beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. De hecho, de entrada ya tener un vaso de oro es, es algo de muchísimo valor. Tú no, tú no te encuentras con algo así tan fácil, porque se requiere mucho oro para tener un vaso. Aquí Azuero hizo un banquete enorme, me invitó a los mayores príncipes y a toda su corte real, y él estaba usando vasos de oro. O sea, tú y yo normalmente, bueno, en mi caso, cuando voy a hacer una fiesta, pues voy y compro unos vasos desechables, pero Azuero tenía la capacidad, el poder para decir, pues no, aquí se va a hacer cosas, pero cosas de a deberas, y vamos a dar sobre vasos de oro. Esto era muy impresionante. Quiero que tú uses tu imaginación, la que Dios te ha dado, y que tú te transportes en tu mente un poco a este banquete. Imagínate que tú estás ahí, que tú eres uno de los convidados del rey Azuero. Imagínate que tú estás paseándote por esos patios que mencionan, que te acaban de dar tu copa, y que es de oro, y que te vas a sentar en el reclinatorio, y que también es de oro. Las columnas son de mármol, y todo es muy portentoso, como aquí lo menciona el libro de Esther. ¿Cómo te sentirías ahí? Y quiero que seas sincero. ¿Tú cómo te sentirías ahí? ¿Te sentirías cómodo? ¿Te sentirías como, ah, bueno, pues nada? ¿Te sentirías asombrado? ¿Te sentirías eufórico? ¿Te sentirías, por así decirlo, vislumbrado por la cantidad de riqueza y por la capacidad que tenía Azuero para poder brindar muchos bienes materiales a todos los invitados? Yo creo que, al menos en mi caso, yo sí me sentiría como que, híjole, me sentiría un poco raro, porque no estoy acostumbrado a ese ambiente, no es mi estilo de vida, y no es algo que normalmente pueda suceder. Esto lo menciono porque en el versículo 1 nos habla que cuando te sientes a comer a la casa de un poderoso, y cuando tú te vas al libro en el original, esto se puede traducir, perdón, como un gobernante o príncipe. Esa es como que la traducción correcta. Entonces está hablando de alguien que es rico, alguien que tiene recursos y recursos de sobra, y que hace uso de ellos para sus banquetes. Podemos tomar nuevamente el ejemplo de Azuero para ver la portentosidad con la que se hacían los banquetes a los que Salomón se refiere. Nada más 180. O sea, eso creo que es casi igual al ciclo escolar que muchos de ustedes tienen. Es una cantidad impresionante. No sé si tú has estado en una fiesta que tú nunca quieres que termine, pero estar en una fiesta de 180 días es algo... No sé, no he conocido ninguna otra fiesta de este tipo en cuanto a la historia secular que yo he podido conocer. He sabido de coronaciones, de reyes, de imperios, pero nunca una coronación y una celebración tan grande. Ahora, ¿cuál es el peligro de estar en un banquete así? ¿Es acaso mala la comida? ¿Es acaso... Aquí cuando Salomón dice, ten cuidado con ese platillo que puede ser engañoso, ese platillo delicado y suave, ¿la comida es mala? Tenemos que preguntárnoslo. ¿Por qué? ¿Qué acaso Jesucristo no dijo cuando los fariseos lo juzgaban porque los discípulos comían con las manos sucias? El Señor mencionó que no hace mal al hombre lo que entra, sino lo que sale, hablando del énfasis que ponían en la comida. Efectivamente, no es que comer manjares delicados, como menciona aquí en Proverbios, sea pecado. El problema, y esto es a lo que tenemos que poner mucha atención, es lo que esos manjares delicados y ese tipo de ambiente puede llegar a producir en nosotros. De hecho, revisemos. Quiero que una de las cosas que podemos y tenemos necesariamente que ver como cristianos es no tomar un versículo y aislarlo. Tenemos que ver el contexto. Ve que en el versículo 1 y 2 se está hablando de comida y de repente en el versículo 3 está hablando de las riquezas. Y no, no es que Salomón se equivocó, no es que estaba mal de sus capacidades mentales y escribía por escribir, no. Él está uniendo intencionalmente el banquete que está ahí con las riquezas. El versículo 3 nos empieza reconviniéndonos en no codiciar los manjares delicados y en el versículo 4 nos lo une diciendo que no nos afanemos por hacernos ricos. El peligro que Dios advierte aquí, ojo, mucho ojo, este polno con negrita, subrayalo. El peligro aquí es que al estar expuesto a cosas que son muy superfluas y extravagantes van a despertar la codicia de nuestro corazón y el deseo por tener eso para nosotros. Ese es el grande peligro. No es que la comida per se ahí se llama, sino que tú estar en ese banquete, en ese ambiente vas a empezar a codiciar lo que ves ahí. Y es que hay muchas cosas que se pueden extraer de aquí, muchos principios bíblicos. Dios nos pide que no nos fijemos en los placeres que, aunque pueden ser legítimos, pueden hacernos desviar de lo que es verdaderamente importante en la vida. Por ejemplo, no es que comer sea malo, no es que hacer una fiesta sea malo, no es que hacer un banquete sea malo. ¿Te das cuenta? No es algo que Dios prohíbe. Incluso, de hecho, el Señor Jesucristo, bueno, Dios, Padre, en el libro de Eclesiastes, nos dice, come tu pan con gozo. ¿Te das cuenta? No es que dice, ay, come tu pan y siéntate ahí aburrido a comértelo, sin ganas, no, come tu pan con gozo. Si vas a hacer un banquete, disfrútalo. Pero ten cuidado que esto no sea engañoso. Yo quiero que tú veas esto, porque vamos a extraer aquí cuatro principios muy, muy básicos acerca de lo que nuestros sentidos nos pueden llevar, lo que nuestros sentidos nos pueden llevar a codiciar, al estar en un ambiente así, al estar expuestos a un tipo de ambiente que es muy superfluo y en el cual nosotros nos podemos dejar llevar simplemente por las apariencias. El primer punto acerca de la codicia y de estar expuestos en esto es el siguiente. Nuestros sentidos nos pueden llevar a desear algo que no es real. Ese es el primer principio que quiero que veamos. Vemos como el personaje de este pasaje o de esta narrativa que Salomón está dándonos, si no tiene cuidado y pone cuchillo a su garganta, va a terminar codiciando el estilo de vida de aquel que lo invitó. ¿Te das cuenta? Esto es algo peligroso, porque él está viendo un espejismo. Muy seguramente él está en un banquete por una celebración y es por eso que se encuentra delante de platillos delicados, como lo describe Salomón. Pero este no es el estilo de un hombre normalmente en su diario vivir. De hecho, aún en la narración que vemos del rey Azuero, vemos que él tuvo una muy larga celebración, ya lo mencionamos. Pero este no era su estilo de vida. Este Azuero quiso demostrar que él era el rey más grande y poderoso y por eso hizo un banquete magnífico. Pero después de esos 180 días y del segundo banquete de 7 días, Azuero ya no hizo lo mismo. Él regresó a su estilo de vida. Aún siendo un rey muy poderoso y muy rico, él regresó a su estilo de vida. Esto no era algo cotidiano que Azuero tenía. Ni que el banquete que se menciona en Proverbios era un estilo continuo que este personaje tenía. Aunque en este pasaje, ojo, se habla del sentido del gusto, de lo que puede entrar por nuestra boca, no tenemos y no debemos de obviar los demás sentidos. La vista, el oído, el tacto y el olfato. También son sentidos que nos pueden llevar a desear algo que no es real. ¿Cuántos chicos, cuántas chicas, cuántos hombres y mujeres desean la vida de los demás sin ver que solamente lo que alcanzan a ver es un espejismo, no es algo cotidiano? Aún más, ¿cuántos de las personas que conocemos solamente viven para mantener las apariencias de un estilo de vida enfrente de los demás? Yo conozco muchos compañeros que gastan cantidades exorbitantes tal vez en estar pagando rentas carísimas o en estar comprando cosas que no son útiles, que no son una necesidad, pero que pueden darte la apariencia de un estatus. Para pronto, ustedes me pueden entender. Cuando tú tienes un celular de la marca de la manzanita, por así decirlo, muchos pueden llegar a sentirse con un estatus, aunque realmente es algo innecesario o tú puedes comprar algo mucho más barato que tenga la misma o mayor calidad. Un ejemplo muy práctico para los chicos y chicas. Señoritas, el ver mucho la tele, series, películas y demás puede llevarte a codiciar en cuanto a tu relación sentimental a un tipo de persona que no es real. Tú puedes llegar a idealizar a un hombre perfecto que siempre sea atento para ti, que no tenga defectos, que tú siempre seas la prioridad de él, pero ¿qué crees? La vida real no es así y no es que quiera destruir tu cuento de hadas o a tu príncipe azul, pero tu príncipe azul debe tener una prioridad encima de ti y esa se llama Dios. Ese príncipe azul tiene que trabajar, ese príncipe azul tiene que proveer para tu casa. No va a estar siempre de un buen humor porque va a tener que sufrir presiones de todos los lados por las obligaciones que conlleva el ser la cabeza de familia. Hollywood vende la idea falsa de un eterno enamorado al servicio tuyo. La Biblia te habla más bien de un hombre que debe de amar a Dios para amarte a ti, pero que independientemente de cuánto él se esfuerce, él va a ser un ser imperfecto. ¿Te das cuenta? El exponernos a cosas que no son ciertas nos pueden llevar a enamorarnos de un espejismo, de algo que no es real. En el caso de los chicos, por ejemplo, algo muy común en los chicos, la pornografía. La pornografía te vende la idea de que la mujer es un objeto sexual que tú puedes tomar cuando te plazca, que puedes satisfacer tus deseos y listo. Además te pone cuerpos irreales, te pone situaciones que no son reales y que no son algo que realmente sucede en la vida real. La realidad es que, por gracia de Dios, jóvenes, y espero, de verdad, por gracia de Dios que todos se lleguen a casar, te vas a casar con una mujer que no siempre va a tener deseos de intimidad. No es lo que te pintan esas películas, esas revistas, esos videos que se circulan en la red que son totalmente erróneos. Vas a tener una mujer de carne y hueso que tú vas a tener que procurar durante el día para poder tener su atención en la alcoba. Y una vez ahí, no se trata de que tú te satisfagas a ti mismo, se trata de que satisfagas a la otra persona. Pero nuevamente, nuestros sentidos nos llevan a desear cosas que no son reales. El segundo peligro que yo puedo ver aquí, en estos primeros cinco versículos, es que nuestros sentidos nos pueden llevar a codiciar la riqueza. Sé que esto parece demasiado obvio, ¿no? Pero se pueden codiciar muchas cosas, no solo la riqueza. Pero aquí yo quiero enfocarte en que no debemos de codiciar a la riqueza. Uno de los engaños más comunes y usados por el enemigo es hacer creer que la riqueza es el objetivo más importante. No hay nada más engañoso que eso. De hecho, el versículo 4 nos lo dice. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Debemos de recordar que la realidad es definida no por lo que yo creo ni por lo que yo siento, sino por la palabra de Dios. Ve lo que dice el siguiente versículo de Proverbios 23, 5. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo estas ningunas, porque se harán alas como de águila y volarán al cielo. Aquí Dios está hablando de lo superfluo y de lo rápido que las riquezas se pueden ir. De hecho, con el coronavirus podemos ver que esta es una realidad enorme. Bastó un pequeño virus nuevo para generar una pandemia mundial y una recesión. En México se dice que el 60 y tantos por ciento de los empleos se han perdido. Imagínate qué terrible. Y aquel que confía en las riquezas y que opone todo su ser en ella, pues simplemente imagínate cómo está ahorita decepcionado, deprimido, triste. ¿Por qué? Porque las riquezas se le fueron de volada. Nosotros no somos llamados a codiciar las riquezas. Dios dice que las riquezas son ningunas o nada. Y recuerda, ojo aquí, el hombre es eterno. El todo hombre que ha nacido en esta tierra es eterno. Todos vamos a resucitar, ya sea para vida eterna con nuestro Señor Jesucristo o aquellos que no han nacido de nuevo y no han puesto su confianza en Cristo Jesús, van a resucitar para una muerte eterna. Pero todos somos eternos. ¿Te das cuenta? A partir de que nacimos, nuestra alma es eterna. Nuestra alma siempre va a estar existiendo. Nosotros no somos como los testigos de Jehová que creen que el alma en algún momento cuando, si no creen Dios, va a ser destruida. No. Nuestra alma es inmortal. Entonces, las riquezas terrenales, como su nombre lo dice, son terrenales. Solo pueden durar durante lo que es la brevedad de la vida. Y Dios describe que la vida del hombre es como una flor que está en el campo que sale por la mañana y en el ano tarde se marchita porque la quemó el sol. Las riquezas solamente van a durar esta corta vida. Y créeme, el tiempo pasa más rápido de lo que piensas. Tal vez tú digas, ay, yo soy joven y ese es el peligro de la juventud. Esa es una de las grandes tentaciones. Crees que nunca vas a llegar a morir. Crees que nunca vas a crecer. Crees que nunca te van a llegar los achaques. Pero créeme, te van a llegar más pronto de lo que piensas. Y si nosotros nos enfocamos en la riqueza y hacemos que nuestra vida gire alrededor de ella, pues vamos a desperdiciar nuestra vida. Las riquezas terrenales solamente van a durar lo que dura este mundo. Hacer de ellas nuestro centro de vida es un grave error por varias razones. La primera es que las riquezas son inciertas. Ya lo mencionamos como en el versículo 5 dice que pueden salir las de águila. La segunda es que no nos vamos a poder llevar nada de lo que logremos adquirir aquí en este mundo. Por mucho que nos hayamos esforzado. Tú no vas a poder llevarte tu cuenta de banco, tú no vas a poder llevarte tus ahorros, tus cheques, nada. Si adquieres una propiedad, pues la propiedad se va a quedar aquí. No te vas a poder llevar nada, no me voy a poder llevar nada. Entonces, imagínate, estar afanándote toda tu vida por algo que no te vas a poder llevar, que no vas a poder utilizarlo más allá. Creo que eso es algo muy necio. De hecho, Job, en el capítulo 1, versículo 21, cuando él recibe todas las desgracias, da esta declaración. Dice así, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre del Señor bendito. No me quiero enfocar en la buena actitud de Job, quiero enfocarme en la verdad que le está diciendo. Desnudos salimos del vientre de la madre y desnudos vamos a volver ahí. Aunque te entierren con un traje de oro, te vas a pudrir. Vamos a terminar siendo alimento de gusanos y nada de las riquezas nos vamos a llevar. Y la tercera es porque si la riqueza se vuelve lo más importante se va a convertir en un ídolo y es imposible que Dios comparta su lugar de preeminencia de lo más alto, su gloria, con cualquier otra cosa o persona que no sea él porque al final estaríamos cometiendo idolatría y pecado. Mateo 6, 24 nos lo dice muy claramente. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Ok? Nuestro tercer punto de por qué no debemos de fomentar la codicia y tener cuidado a qué exponemos nuestros sentidos es porque nuestros sentidos nos pueden llevar a una falta de contentamiento. El contentamiento es una de las cosas que más se carecen hoy en día en esta actualidad. El peligro de no poner el cuchillo a nuestra garganta o para decirlo de una manera más general por no ponerle freno a nuestros sentidos es que el poner nuestro corazón en el deseo de los ojos va a llevar a que estemos siempre con una actitud de desagrado y de inconformidad. y esto no solamente se trata del aspecto económico la falta de contentamiento se da en muchos sentidos y en muchas situaciones de la vida se puede dar falta de contentamiento en la relación familiar en una relación personal en tu apariencia física en el trabajo en la casa que tenemos en las oportunidades que recibimos en las metas que logramos conseguir en fin todas las cosas en las cuales nosotros podemos ser medidos y comparados si no tenemos cuidado el contentamiento se puede alejar y podemos estar en una vida constantemente llena de amargura y es que el no controlar los sentimientos puede llevarnos a violentar el décimo mandamiento ¿cuál es el décimo mandamiento? Éxodo 20.17 lo dice así no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su criada ni su buey ni su asno y el señor dice por si algo se me olvidó ni ninguna cosa alguna de tu prójimo ¿te das cuenta? el contentamiento quiere decir es un pecado porque significa una ingratitud hacia Dios te voy a decir una verdad muy fuerte espero no te ofendas porque también aplica para mí así que no no creas que te estoy acusando tú y yo no merecemos absolutamente nada más que la ira de Dios no merecemos absolutamente nada no merecemos ni ni tener vida ni tener una familia ni tener un cuerpo ni tener este padres ni tener alimento en nuestra mesa ni tener un techo donde descansar ni tener una cama no merecemos nada desgraciadamente una el problema de la falta de contentamiento es que tenemos una muy grande autoestima y queremos tener lo que el otro tiene considerando que lo merecemos pero si vemos a la luz de la Biblia Dios dice que nosotros somos pecadores y que no merecemos absolutamente nada salvo la ira justa de un Dios santo pero Dios en su misericordia nos da cosas nos permite tener posesiones nos permite tener bienes nos permite tener familia aquí en esta tierra entonces sea mucho o sea poco lo que Dios te dé es inmerecido tú y yo no lo merecemos así sea un plato de frijoles que tengas en tu mesa para comer no lo mereces ni lo merezco ni jamás lo mereceremos sin embargo Dios que es bueno y hace salir su sol sobre buenos y malos nos da el alimento y nos da el sustento entonces el secreto del contentamiento radica ahí en reconocer que no merecemos nada y que no debemos de estar envidiando como dice Éxodo las cosas que puede tener nuestro prójimo Dios nos insta a no codiciar lo que nuestro prójimo tiene a no ser envidiosos y si Dios lo dice es porque realmente es algo que sucede de hecho recuerdo una anécdota que decía el pastor Spurgeon conozco muchas personas que vienen a consejería y que vienen a contarme acerca de las cosas difíciles de su vida pero difícilmente escucho a mencionar a personas que 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 vengan a pedir consejo o ayuda porque son codiciosos esa es una realidad es en cierta manera un pecado que muchas veces no lo vemos tan grave no lo vemos tan tan malo pero realmente lo es porque envenena nuestro corazón y limita nuestro agradecimiento hacia Dios por todo lo que nos da esto no debe ser así al final de cuentas la falta de contentamiento reposa en la falta de poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas si Dios no es tu todo no tendrás nada que te sacie de verdad no tendrás nada no importa cuánto éxito logres no importa cuánta riqueza acumules jamás será suficiente no importa si eres el hombre más rico del mundo jamás te podrás satisfacer lo que tú tienes siempre buscarás tener algo más es como tener un pozo sin fondo o como tener una bolsa que tú quieres llenar pero que su fondo está roto por más que tú le eches y le eches y le eches jamás se va a llenar así es la falta de contentamiento dice Eclesiastes 5.10 para terminar este pequeño punto dice el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama mucho tener no sacará fruto también esto es vanidad la palabra de Dios lo dice y es verdad entonces es importante aprender a tener contentamiento y por último hablando de la codicia que hablamos en los primeros cinco versículos debemos de cuidar donde estamos ya que nos debe de llegar nos puede llevar a pecar repito el punto cuidar donde estamos ya que nos puede llevar a pecar para terminar este punto de la codicia quiero que analicemos una situación que muchas veces omitimos debemos aprender a cuidar en donde estamos y lo que nuestros sentidos perciben ya que esto nos puede llevar a pecar aquí es muy importante conocernos a nosotros mismos y para esto necesitamos la ayuda de Dios de verdad es bien es algo que muchas veces omitimos el no el voluntariamente no exponernos a ciertos lugares donde nosotros podemos estar en peligro de caer en tentación vamos a ver que esto no es algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos nosotros muchas veces no somos capaces de discernir nuestros propios pecados para muestra un botón Jeremías 17 9 dice así engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? también el salmo 139 23 el salmista le dice esto a David le dice esto a Dios perdón examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos cada uno de nosotros jóvenes señoritas tenemos que aprender a tener una buena comunión con Dios para poder conocer nuestras propias debilidades y nuestras concupiscencias perdón nadie peca de manera igual nadie o mejor dicho nadie tiene las mismas tentaciones que su hermano o su prójimo cada uno es tentado de diferente manera y es por eso que debemos ver en dónde estamos y a qué nos exponemos a qué exponemos nuestros sentidos para así poder evitar la tentación y el pecado voy a ponerte un ejemplo y no es que yo me la quiera dar de muy santo tú me puedes poner aquí las botellas que tú quieras alcohol cerveza vino ron lo que tú quieras puedes dejármelas aquí enfrente para mí eso no representa ninguna tentación de verdad te lo digo con limpieza de corazón para mí eso no es ningún tipo de tentación no hay problema si tú me invitas oye Jonathan vamos a a Guadalajara tequila a ver cómo se hace una destilación de agave te digo pues va vamos me gustaría conocer pero no es problema para mí pero por ejemplo si tú empiezas a tocar mi carácter empiezas a yo soy alguien que tengo que decirlo me puedo irritar a veces muy fácil que hay veces que por por mi estilo de vida y no es justificación por el trabajo que tengo tiendo a hacer un poco duro un poco tosco en mi forma de hablar las cosas y me irrito fácilmente entonces yo tengo que buscar sé dónde puedo estar sin que sea ningún tipo de tentación para mí pero también sé dónde tengo que tener mucho cuidado para no caer en pecado yo ya sé de entrada y es algo que por ejemplo yo digo cuando voy manejando tengo que estar relajado tengo que evitarme de broncas tengo que evitarme de que se me cierran y lo más relajado posible porque no tengo que pecar y no se trata de que yo llegue a los golpes el hecho de que yo me exprese mal de mi prójimo yo ya estoy haciendo mal ya estoy pecando entonces yo tengo que tener cuidado de dónde sí soy sé que soy débil para precisamente allí poner más atención y no es que yo no es que nos confiemos pero saber también donde no somos tan débiles y poder decir bueno aquí yo puedo estar tranquilo sin ningún tipo de problema aquí la persona que se habla en proverbios 1 él tiene que tener cuidado al ir a ese banquete porque este banquete el ir a un banquete te repito no es que sea algo malo per se ni que sea pecaminoso todos cuando vamos a una fiesta o a una boda pues vemos que se hace algo bonito porque la celebración lo amerita pero sí siempre tenemos que tener cuidado de a qué nos exponemos para evitar el pecado aquí también una cosa que yo quiero mencionar para cerrar este punto ahorita que estamos en la pandemia y que no debemos de salir una de las cosas que se puede volver más peligroso y aunque no es una situación meramente física en la cual nos podemos exponer a propósito voy a llamarlo así si es una situación virtual en la cual nos podemos exponer el peligro del entretenimiento es algo que nos puede llevar a cometer mucho pecado el tener el acceso a internet a las redes sociales lleva a muchas personas y a muchos cristianos a perder su tiempo porque se meten en un mundo de fantasías donde a través de la pantalla se despiertan muchas cosas y no sólo hablo de la lujuria no sólo hablo de los pecados clásicos de tal vez pecados inmorales pornografía no hablo de eso muchos son tentados a anhelar cosas que están fuera de la voluntad de Dios o simplemente a malgastar el tiempo por estar viendo cosas que no deben en Facebook ¿me entiendes? o sea te voy a poner un ejemplo tú puedes estar viendo videos de carros perfecto y tal vez a ti te gusten mucho los carros pero el estar tanto tiempo ahí primero estás malgastando el tiempo y recuerda que Dios nos va a pedir cuentas de todo eso segundo puede llegar a despertar la codicia en tu corazón y al despertar la codicia en tu corazón va a despertar la falta de contentamiento y entonces tú vas a estar triste vas a estar molesto vas a estar es que porque yo no puedo tener un carro es que yo porque no puedo tener aquello de hecho a mí me da mucha risa porque las redes sociales muchas veces son son precisamente cosas para pues son banales esa es la realidad ¿no? muchas veces la gente quiere pintar su vida perfecta dentro de de Facebook de Instagram y las demás redes sociales pero la verdad es que no viven así la verdad es que dicen a ver posa para la foto y todas la sonrisa y después termina la foto y vuelves con el con la cara larga de siempre ¿te das cuenta? o o muchas veces suben las fotos de yo estoy aquí yo estoy acá y lo hacen con el afán de presumir ¿me entiendes? debemos tener cuidado a que nos exponemos también en las redes sociales para no despertar la codicia debemos de ver a donde nos transporta la tecnología y no perder la realidad no debemos de perder la realidad algo que mi esposa me decía muchas veces que una anécdota que una prédica que escucho es que las mujeres al estar mucho tiempo en ver en Pinterest pues como que ven todas las cosas muy arregladas muy bonitas y dicen ay yo quisiera estar así pero eso no es el estilo de una vida real de una mujer casada en el caso de ella por más que ella se desmere siempre hay algo que limpiar siempre hay algo que puede estar desordenado y ella no debe de caer en el afán de estar diciendo ay es que yo quiero que sea tan perfecto como lo que yo veo eso es cierto cuidémonos cuidémonos de lo que estamos viendo porque nos puede llevar a tirar nos puede llevar a pecar perdón algo que quiero decir para terminar recuerda que el pecado cualquiera que sea se mete de manera muy sutil el pecado jamás empieza de una manera grande el pecado por así decirlo empieza con un súbdito amable que empieza a pedirnos de manera generosa un poco más de nosotros pero en la medida que nosotros cedemos se convierte en un amo tirano que exige todo de nosotros así es el pecado ten cuidado de lo que estás viendo y de cómo estamos gastando nuestro tiempo después vienen los versículos de 6 al 9 que por el momento ahorita no vamos a leer pero te encargo que tú lo leas para que los analices y nos vamos a transportar al versículo 10 y 11 fíjate lo que dice aquí no traspases el lindero antiguo ni entres en la edad de los huérfanos versículo 11 porque el defensor de ellos es el fuerte el cual juzgará la causa de ellos contra ti una de las cosas que estaba dentro de la ley de israel la ley civil es que no se debían de traspasar las heredades una heredad básicamente era el territorio que tú heredabas de tus padres y que ellos a su vez habían heredado de sus padres y así por varias generaciones no se debían de intercambiar ni modificar los territorios para los israelitas esto era parte de su identidad de la tierra en la que habían heredado sus padres no era solamente un pedazo de tierra que ellos decían es algo que me pertenece era no solamente una cuestión cultural sino legal porque el señor mismo nuestro dios les había prohibido que perdieran sus heredades no las podían vender porque era algo que les tenía que pertenecer a ellos por sus generaciones y aún así había casos extremos donde alguien podía volverse pobre tenía la obligación para saldar su deuda de vender su tierra pero aún así dios estableció una ley llamada el jubileo en la cual después de cierto tiempo la tierra que tú dabas por pago de una deuda que no podía saldar regresaba a ti regresaba al original en caso de que esta persona ya no estuviera pues se le regresaba a sus hijos o a su pariente más cercano esto se hacía no solamente por cuestiones de la ley de la ley religiosa de la ley cívica que Dios había puesto sino que él en su sabiduría quería evitar la pobreza Dios cada cierto tiempo ordenaba que se devolvieran las tierras a las personas para que ellas las pudieran trabajar por sus propios medios y evitar tener una monopolización de la tierra y que ellos pudieran salir adelante por sus propios medios ahora como vemos esto era algo prohibido el estarlas vendiendo salvo fuera una necesidad pero podemos ver un caso en la Biblia en donde sucedió algo muy atroz a causa de la codicia lo podemos ver en el relato de Acab y Nabot yo creo que ya lo hemos mencionado en otros versículos pero muy rápidamente Acab quería comprar una heredad que estaba al lado de su propiedad o quería cambiarla con otra cuando investiga quien es el dueño se entera que es Nabot va y le dice oye por favor Nabot cámbiame tu heredad y él le dice no, no puedo vamos a leerlo rápidamente en el versículo 1 al 3 de 1 de Reyes 21 1 de Reyes 21 del 1 al 3 dice así pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jerrel tenía allí una viña junto al palacio de Acab rey de Samaria y Acab habló a Nabot diciendo dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cerca de mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta o si mejor te pareciere te pagaré su valor en dinero y Nabot respondió a Acab guárdeme Jehová que yo te dé a ti la heredad de mis padres te das cuenta aquí Nabot está diciendo no es que no quiera dártela es más sé que tú me estás ofreciendo algo mejor pero yo no puedo quebrantar el mandamiento que Dios me dio desgraciadamente todos sabemos lo que pasó después Acab se enojó y se entristeció se deprimió porque no le quiso vender la propiedad Nabot y va y se mete a su cama y se tira como un niño chiquito viene su esposa Jezabel y le dice ¿qué es lo que sucede? cuando se entera de la situación ella hace artimañas manda llamar testigos falsos manda cartas en nombre del rey y al final de cuentas hacen que Nabot sea apedreado y asesinado ahí en Jezreel posterior a eso Acab pues ya va y muy contento sin importarle que habían matado a Nabot con quien acababa de hablar el día pasado va y toma la heredad como si nada sabemos y muchas veces tendemos a decir que Jezabel fue la culpable y esto es cierto pero en parte ella no fue totalmente la culpable de lo que sucedió aquí parte yo diría mayormente de la culpa que hay dentro de Acab porque porque él era israelita él conocía la ley él de entrada conocía o debería de haber conocido los diez mandamientos donde decía que él no debía de codiciar una heredad ajena como lo leímos y mucho menos debía tratar de apoderarse de ella él era el rey y tenía muchas posiciones y demás pero la avaricia le ganó de hecho para cuando este Acab era rey esto ya se había escrito este pasaje de de proverbios capítulo 23 versículo 10 donde dice que no debes de traspasar el lindero antiguo Acab conocía la ley no debería de haber codiciado nada debemos de tener mucho cuidado porque la codicia nos puede llevar a tratar de obtener cosas por medios ilegales o ilegítimos e incluso pasando encima de pobres o de inocentes ¿vale? es muy importante debemos de tener cuidado que la avaricia no nos gane y nos lleve a hacer cosas indebidas hay que tener mucho cuidado porque me encanta lo que dice la segunda parte de este versículo Dios promete defender a los indefensos y a mí en lo personal me conmovió mucho como lo dice la palabra de Dios en la traducción nueva viviente dice Proverbios 23 10 déjame leértelo en otra versión mantén el tamaño de tu propiedad tal cual la recibiste de tus padres y no invadas el terreno de los huérfanos Dios es su pariente más cercano y los defenderá de ti no sé si si a ti te conmueve pero para que más o menos entiendas lo que quiero decir antiguamente había una ley que el señor estableció en Levítico que se llamaba la ley del pariente más próximo cuando alguien un israelita caía en pobreza o desgracia y tenía que venderse como esclavo vender su propiedad él podía acudir a su pariente más próximo y él podía pagar en lugar de él la deuda era una obligación si tú tenías recursos si tú tenías dinero y veías que tu prójimo tu pariente estaba en pobreza tú tenías que ir a rescatarlo por qué por amor y por qué era un mandamiento de Dios de hecho vamos a verlo rápidamente Levítico 25 25 lo menciona cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido es muy bonito por qué porque hablaba de cómo ellos se tenían que ayudar entre ellos mismos para evitar que cayeran en pobreza o desgracia ahora ve lo que dice aquí la palabra de Dios el pariente más próximo de los huérfanos es Dios mismo eres el que va a salir a su rescate y se menciona así porque normalmente un huérfano es alguien que económicamente es vulnerable y muchos pueden tratar de aprovecharse de ellos Dios mismo promete ser ese pariente próximo para aquellos que son indefensos y que no tienen recursos y yo quiero que saquemos el principio de aquí no se trata de que tú y yo digamos bueno esta persona no es huérfano entonces si me puedo aprovechar de él no 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 el principio que aquí Dios nos quiere enseñar es que nos llama a no aprovecharnos de nadie no dejar que nuestra codicia esté encima del amor y del respeto que le debemos de tener a nuestro prójimo porque entonces si hacemos así Dios va a actuar al respecto vemos que esto es tan común en esta sociedad llena de pecado pero nosotros somos llamados a hacer la diferencia debemos de ser ese pariente próximo para aquel que lo necesita si tú y yo vemos a nuestro hermano empobrecer o que está en angustia somos llamados no sólo a sentirnos mal con ellos no solamente a levantar una oración de hecho si tú te das cuenta aquí en Levítico 25 25 nos decía si tú ves a tu hermano en tristeza pues bueno levanta una oración por él y listo más bien tú tenías que ir y dar de tus bienes para que él estuviera bien nosotros somos llamados también a aprender a extender la mano a aquel que lo necesita a desprendernos de las cosas a no ser codiciosos sino más bien a ser generosos la palabra de Dios nos dice ¿de qué sirve que le digas a tu prójimo ve y caliéntate y come si no le das con que suplas su necesidad nosotros somos llamados a ser generosos porque nuestro Dios es generoso con nosotros de ahí rápidamente vamos a saltarnos los versículos del 12 al 14 y vamos a enfocarnos en los versículos del 23 al 15 para ir terminando dice así hijo mío si tu corazón fuere sabio también a mí se me alegrará el corazón mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablen cosas rectas versículo 17 no tenga tu corazón envidia de los pecadores antes perseveran el temor de Jehová todo el tiempo porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada vemos aquí como Salomón le habla a sus hijos con ternura no le dice palabras ásperas sino él dice hijo mío les habla como un padre que ama a sus hijos y que busca su bienestar a lo que debemos prestar atención aquí es que se nos pide que no seamos dado a la codicia que no codiciemos a los pecadores y esto es algo muchas veces que sucede por ejemplo aquí podríamos ver que tal vez Salomón le estaba escribiendo a Roboam que fue el hijo que le sucedió o a sus demás hijos veo aquí un amor paternal muy grande de Salomón hacia sus hijos pero quiero que tú y yo veamos el amor paternal no de Salomón sino que Dios tiene para con nosotros porque al final de cuentas Dios a través de su Espíritu Santo es el autor original él nos hace un ruego como un padre amoroso a que no tengamos envidias de los pecadores sé que esto es difícil de evitar pero no es imposible el Señor nos está diciendo si tu corazón fuere sabio mi corazón se va a alegrar imagínate a Dios alegrándose porque nosotros decidimos amar la sabiduría antes que las riquezas dice mis entrañas se alegrarán cuando tus labios abren cosas rectas y otra vez no se trata de solamente hablar el bien y ser un ser un malvado por el otro lado sino aquí el principio que está dando recuerda de la abundancia del corazón habla la boca si tu corazón está lleno de cosas buenas entonces tus labios van a hablar cosas rectas y si tu corazón está lleno de la palabra de Dios las entrañas de Dios el corazón de Dios se va a alegrar cuando nos pide que no tengamos envidia de los pecadores es la palabra hebrea cana con se de casa que significa tener celos tener envidia estar enojado o procurar obtener eso Dios nos pide que no tengamos celo de los malvados aunque ellos prosperen yo sé que tal vez esto puede ser muy difícil y no sé si tú lo has hecho yo en lo personal te debo que confesarlo si he dicho más de una vez señor pero porque esta persona tiene esto si si yo yo te sirvo yo procuro agradarte yo procuro obedecerte yo creo que a mí me ha pasado y no creo ser el único que tenga ese problema no creo ser el único que ha visto a los demás prosperar de una manera a veces con medios ilegales y sentirme con falta de contentamiento pero el señor dice no seas así pon tus ojos en la sabiduría y esa amargura se va a apartar yo creo que el más claro ejemplo que podemos citar aquí para para este ejemplo es el el evita yo te invito a que tú leas salmos 73 salmos 73 menciona la historia del evita y como él dice en cuanto a mí el bien es acercarme a dios cuando él va y ve que todos los malos son prosperados dice que él se enojó que él que él sintió celo que él es tú él era como incluso lo dice así como un animal sin entendimiento pero cuando él va a la presencia de dios dice yo vi la realidad y vi que el servir a dios es lo mejor que me puede pasar vi que el estar delante de su presencia es lo que puede llenar mi alma y que ellos van a resbalar y aunque en medio de este mundo a través de artimañas y a través de corrupción y a través de maldad ellos se enriquezcan su fin y su perdición va a ser el dinero no van a poder obtener absolutamente nada más de ello entonces por favor lee el capítulo 23 de salmos y ve como Asaf se sentía no te estoy diciendo que esté mal que tú puedas expresarle a dios pero ojo no nos quedemos con la falta de contentamiento hagamos lo que hizo Asaf dice cuando yo fui y me presenté delante de dios es cuando entonces toda mi perspectiva de las cosas cambió de verdad chicos cuando no sé espero que tú lo hayas experimentado y si no te reto que lo hagas cuando te sientas triste cuando te sientas solo ve delante de la presencia de dios humíllate póstrate delante de él adórala y vas a ver cómo las preocupaciones se van cómo los afanes de este mundo desaparecen cómo las riquezas la gloria y las cosas que se pudieran obtener en este mundo que te pueden hacer falta vienen a ser nada comparados con la gloriosa presencia de dios ok por último para terminar nos vamos a saltar del versículo 23 al 21 y vamos a leer el versículo 23-22 el último de esta de esta pequeña predicación dice así oye a tu padre aquel que te engendró y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies ese es un versículo muy fuerte porque muchas veces nosotros como hijos tendemos a hacerlo y desgraciadamente no lo digo de tono de broma aquí dice cuando tu padre cuando tu madre envejeciere no la menosprecies desgraciadamente muchos de nosotros jóvenes señoritas ni siquiera esperamos a que sean viejos para menospreciarlos ni siquiera esperamos a que ellos estén en un estado de vulnerabilidad para para tenerlos en poco muchas veces desde nuestra juventud los empezamos a menospreciar y empezamos a tenerlos en poco por lo que ellos son y desgraciadamente es un patrón que se repite muchas veces en nuestra sociedad Dios nos llama a no ser así Dios nos pide que honremos a nuestro padre y a nuestra madre de hecho recuerda ese es el primer mandamiento con promesa honra a tu padre y a tu madre para que que alarguen los días que el señor tu Dios te da en esta tierra y para que te vaya bien te das cuenta debemos de aprender a honrar a nuestros padres debemos de a pesar de todas las cosas que puedan suceder seguirlos honrando es cierto tal vez tu me puedas decir es que tu no conoces a mi papá tu no conoces a mi mamá ellos pues realmente son malos conmigo ellos tienen defectos si chico chica me queda claro y no no voy a decir que no los papás tienen defectos pero nosotros también tenemos defectos nosotros ojalá pudiéramos decir yo soy perfecto para poner el dedo acusador pero la realidad es que no nosotros también tenemos imperfecciones no podemos pedirle a nuestros padres perfección cuando nosotros no lo somos tenemos que aprender a honrar a nuestros padres y mucho más cuando ellos están en un estado vulnerable me encanta y voy a leerlo en la versión lenguaje actual dice así pon atención a tus padres pues ellos te dieron la vida y cuando lleguen a viejos no los abandones eso es muy importante jamás se te ocurra chico chica pensar mal contra tus padres y si ellos están en una situación de vulnerabilidad no se te ocurra hacer lo que dice aquí no los abandones el señor ha prometido el señor ha puesto su santa palabra como promesa de que si tú los honras Dios te va a bendecir y de verdad yo te lo puedo decir esa es una realidad enorme es una enorme bendición el poder cumplir estos mandamientos porque Dios los bendice Dios prospera aquel que cumple sus mandamientos desgraciadamente hay muchos hijos que son codiciosos y que la codicia los lleva a cosas tan ruines irrepudiables que incluso despojan a sus padres de sus casas o los corren o los abandonan independientemente te repito de como hayan sido los padres muchas veces dicen pues se lo ganó porque porque tal vez él trató mal a sus hijos porque nunca les dio amor por lo que tú quieras la palabra de Dios nos dice honra a tu padre y a tu madre y no nos pone si son perfectos simplemente dice honralos y nosotros tenemos que obedecer espero que esta breve reflexión acerca de la codicia sea algo que pueda edificar tu vida yo te ruego que tú hables con el señor y que te lo digas señor examíname de verdad chicos a veces es muy difícil discernir la codicia a veces es muy complicado identificarla porque muchas veces tenemos una alta estima de lo que nosotros somos y creemos que lo merecemos pero te repito nosotros simplemente somos pecadores salvados por la gracia de Dios no merecemos nada más que el infierno y la justa ira de Dios y sin embargo tenemos un padre que nos ha dado más de lo que merecemos porque no ser agradecidos porque no estar contento con lo que Dios nos dio y al final de cuentas esta vida es pasajera esta vida no va a durar para siempre y en algún momento Dios nos va a llamar a su presencia y tendremos la riqueza más grande del mundo que es su misma presencia de hecho si tú eres cristiano ya posees esa enorme riqueza esa enorme perla de gran precio que hablan los evangelios tú ya la posees y no necesitas nada cuando Cristo Jesús es el centro de tu vida no importa todo lo demás no importa cuánto tienes en el banco no importa cuántos pares de zapatos tienes no importa si tienes un fondo de ahorro no importa absolutamente nada porque tienes a Cristo y recuerda Cristo más nada es todo pero todo sin Cristo es igual a nada Cristo es la posesión más valiosa que podemos llegar a tener y la que debemos de procurar atesorar en nuestras vidas ok nuevamente les invito a que tengan en cuenta los protocolos de regreso estudienlos vean los videos para que cuando ya volvamos a la normalidad que al menos ya se ha tenido un culto de prueba podamos estar sujetos evitar cualquier tipo de propagación cuídense mucho no bajen la guardia recuerden que seguimos expuestos ante este virus pero con las debidas precauciones y bajo la protección de Dios vamos a estar bien si tú conoces a alguien que necesita algún tipo de apoyo y tú se lo puedes dar pongamos manos a la obra la enseñanza sé compartido sé sé generoso con aquel hermano que tal vez no lo tiene ¿vale? y les pedimos que sigamos orando sobre todo por todos aquellos que predican la palabra oremos por aquellos que exponen la palabra en Querétaro o en Zumpango y les instamos y les rogamos a que participen dentro de los concursos en el seminario de servidores y cualquier duda este cualquier problema que tengan por favor acérquense vamos a estar programando más reuniones para para poder tener pláticas entre nosotros y para poder reactivar el grupo de jóvenes ¿vale? les amamos muchos chicos chicas reciban un fuerte abrazo de Rafita de Kenny de Moni de un servidor y de todas las autoridades de casa de la región Zumpango y Querétaro que el Señor esté con ustedes y recuerden si tú eres cristiano ya tienes la posición más grande tienes a Cristo Jesús no tienes por qué tener falta de contentamiento que el Señor esté contigo y que las riquezas y su gloria llenen tu vida de alegría y felicidad Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!